Hay muchas páginas de monedas y códigos, pero hay solamente una combinación que te da toda la pata. Comprá tus monedas en IGPOUT con el código descuento SEBASFIFA. Toda la información más el tutorial de compra lo tenés en la descripción del video. ¡Suerte! ¿Qué tal amigos? Gracias por este nuevo play, nuevo tutorial de FIFA 17, donde vamos a aprender a realizar los festejos que van a llegar de la mano del nuevo juego. Muy fácil, muy simple de realizar absolutamente todos. Antes de comenzar, les recuerdo que su like es gratarola y me ayuda mucho a seguir creciendo. Y si es la primera vez que llegas al canal, te doy la bienvenida. Comencemos con el primero, el Florespin, un festejo que me vuelve loco. Miralo a Logro Rooney, muy fácil de realizar. L1 y vuelta completa con R en Play, lo mismo para Xbox y sale fácilmente. Para mí, te lo digo, de mis favoritos. El que más voy a ver online, me la juego. Segundo festejo, el Predator. Un festejo propio del francés Gomis. Ahí lo ven a Lacassette, cómo lo realiza. L1, izquierda, izquierda, con analógico, derecho. Lo mismo para Xbox, lo vieron con Lacassette. Y acá está Pierre Chinac dándole a este festejo que de verdad te digo me encanta. Y me vuelve loco, de verdad. Continuamos con el siguiente, el Baby Gear. Un movimiento que lo debemos realizar apretando el L1 y sin soltar, presionar para el lado izquierdo. Con cualquier jugador se puede realizar. El movimiento sale muy fácilmente. Ahí lo ven a Pogby detrás a Ibra tirando este movimiento. Push it down. El movimiento de LeBron James. Muy fácil de realizar. R1 apretado más doble círculo en Play. O RB más doble B en Xbox. Y el movimiento sale solo. El que sigue es el movimiento que menos me piache. De verdad te digo, debemos tener apretado el R2. Y para adentro, el stick derecho. El movimiento lo podemos realizar en cualquier sector del campo y con cualquier jugador. El que sigue es el Big Man. Un movimiento también nuevo que se suma a FIFA 17. Debemos tener apretado el L1. Y apretado el R para la derecha. Lo podemos realizar también con cualquier jugador y equipo. Y es un movimiento que tiene algo de swing y un poquito de encanto. Aunque no es mi favorito. Un festejo nuevo que se suma es el Triangle. Un festejo raro. Medio confuso. Con el corazón de Fideo Di María. Pero se realiza con el L1 y dos veces para abajo con el analógico derecho. Luego quedan las celebraciones de vallas. Estas celebraciones son completamente aleatorias. Lo único que debemos hacer es ir corriendo hacia la valla. Y el movimiento va a suceder de forma automática. Amigos, no olviden dejar su like. Suscribirse al canal para más videos. Que la temporada acaba de comenzar. El festejo de Griezmann es completamente personalizado. Y al igual que el festejo del baile de cuadrado. Solamente se puede realizar con él. Quiero leer en los comentarios cuál es el festejo que más les gusta. Y cuál es el que van a tomar como habitual cada vez que realicen un gol. En la descripción van a encontrar mi Twitter. Lugar donde siempre estoy realizando sorteos. Los espero ahí. Y los veo en el próximo video. Chau. Chau.